hola hola amigos bien andamos por acá con otro vídeo en esta ocasión vamos a enseñarles cómo rebobinar este tipo de membranas pues acá tenemos ya una realizada pues por acá la hemos rebobinado como pueden ver vean nomás ahí está rebobinada y está sellada pues bien amigos que vamos a estar utilizando para hacer este este proyecto que todo lo pueden hacer como pueden ver acá tenemos la membrana que vamos a rebobinar como pueden ver ella se quitó el alambre quemado y pues lo único que vamos a utilizar es pega instantánea pega loca conocida acá en nicaragua en otros países puede tener otro nombre pero es la misma vamos a utilizar un alambre del mismo calibre es ultra delgado que usa el la membrana original esto con el fin de conseguir la misma impedancia ya que si usan un alambre muy grueso puede que rocen esta parte de acá y no le funcione porque cabe mencionar que esta membrana acá tiene tiene una pequeña esta orilla que tiene acá entonces al sonar con gran potencia esto vibra verdad entonces pues al subir y bajar y quedar rozando acá no nos va a servir se va a quemar ok así que por lo que vamos a estar utilizando amigos pues es este alambrito que tenemos acá reutilizado pero está en perfectas condiciones de un motor esto lo sacamos de un devanado de un motor verdad y está en perfectas condiciones vamos a estar utilizando la la esta esta parte de acá que incluso la sacamos por ahí de una de una cosita de las que venden en las librerías un vasito la idea pues es conseguir utilizamos el taponcito y conseguir la medida acá vamos a estar metiendo ahí esto con el fin de que a la hora que eso quemó pues la bobina quede bien ok vamos a estar utilizando también pega maría poco de pega maría una cuchillita son cosas súper básicas y un pedacito de papel higiénico esto para echar en la segunda en el segundo devanado echar un poco de pega y no nos quede gruesa ya que con nuestros dedos pues no vamos a poder acá echar pega entonces se nos va a hacer una pelota entonces cogemos un poco de pega y se lo echamos ahí ok vamos a comenzar por acá vamos a echar una capa súper súper delgada perdón vamos a quitar acá hasta después la ponemos súper súper delgada una capita bastante delgada de pega que no quede tiene que estar bastante ralita la pega si es una pega muy vieja entonces les va a quedar una pelota muy fea y ya muchos saben hacer esto amigos pero mucha gente no lo hace porque creen amigos de que no quedan bien no quedan bien los brillos dependiendo la paciencia que le tengas pues te vas a ahorrar muchos pesitos aquí al hacer esto como pueden ver una capita ultra 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 delgada ahí la tenemos porque no queremos pues que tampoco nos quede tan áspero ok tapamos esto acá para que no se nos seque y comenzamos el proceso con mucho cuidado pues este alambre bastante delicado y lo hacemos para acá esto lo pueden hacer con cualquier brillo amigos vamos a usar cinta de esta de enmascarar más más quinta y sacamos un pedacito un par de pedazos y vamos a sujetar por acá ponemos un pedazo acá y ponemos otro pedazo acá esto para que no se nos hace ok vamos a comenzar acá a la inversa recuerden que soy derecho y pues vamos a este lado vamos a poner la primera lo que hay bastante fácil ahí vamos con el primero a los disculpas lo hemos metido sometido acá ahí estamos ok vamos acá vamos con la primera vuelta cabe mencionar que la primera vuelta es la más cuidadosa ya el resto pues le damos a todo a todo dar ahí ok la primera vuelta ahí venimos las entramos ahí vamos ok amigos ahí tenemos la primera vuelta ok vamos a darle pues bien amigos como pueden ver por acá ya hemos dado la primera vuelta por acá y pues vamos a retornar pues siempre a la inversa pero cabe mencionar que son dos capas de devanado las que llevan bobina para parlante o driver viceversa entonces como pudieron ver utilizamos este pedacito de papel higiénico agarrando poquitos porciones de pega esto para que nos quede ralito porque cabe mencionar que ya aquí ya no podemos sacar esto para echar pega de lo contrario si le echamos aunque sea con el dedo pequeño con algo o con algo ahí entonces nos quedan pelotitas entonces el papel higiénico lo que hace es que absorbe un poco y únicamente nos queda una capita ralita ok sea la técnica para que no nos quede pelota bastante fea por exceso de de pega amigo así que pues vamos a a retornar nuevamente a la inversa como pueden ver ya ahí tenemos la primer capa de del brillo y pues vamos a darle a la inversa bastante bastante fácil lo único que tienen que tener es paciencia y pues haciendo esto bien hechita una bobina un re embobinado de membrana pues se ahorran comprarla y pues le queda sonando perfectamente bien siempre y cuando hay que dar la misma impedancia la misma impedancia de los mismos 8 ohm 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 ¡Suscríbete! 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 como pueden ver acá únicamente vamos a arrafar aquí por cualquier exceso hay algún poquito de pega loca que no haya quedado y como pueden ver ya el brillo lo tenemos listo vamos a medirlo y pues vamos a montarlo listo vamos a medirlo vamos a medirlo en continuidad del brillo y como pueden ver ya tenemos el brillo trabajando vean amigos bien este brillo ando un par de condensadores ahí pero estamos midiendo en los dos polos vamos a medir la bobina vean amigos ahí tenemos la bobina jalando al tiro nos está dando nos está dando 9 ohmios así que pues jalando en perfectas condiciones te invito a que te suscribas a nuestro canal le des manito arriba si te gusta comenta comparte ya que pues más de alguno le puede ser de gran utilidad háganlo con paciencia que esto sí funciona funciona